Es un honor para la Cámara de Diputados la visita de Jody Williams, pleno noven de la PAC 1997 y una incansable luchadora por los derechos humanos que como hemos escuchado tiene una enorme identidad y un sentido muy especial de cercanía con nuestro país. Hemos conocido la agenda de trabajo que han desarrollado a lo largo de tres días y lamento mucho la actitud de los otros grupos parlamentarios que no entienden que este no es un litigio de barandilla, sino que es un asunto político y social de primera orden. No es posible que el PRI haya exaltado al diputado Humberto Benítez parte del conflicto al frente de esta situación o desentenderse diciendo que es un litigio judicial que se está atendiendo en otro país. Porque coincidiendo con Jody Williams, los hechos, los sucesos que vivimos en mayo del 2006 en el Estado de México, allá en Atenco, sin lugar a dudas, son un hecho paradigmático en cuanto al ejercicio de las libertades democráticas y el intento por socavar estas libertades desde el Estado. Y Atenco fue el inicio de toda una estrategia de criminalización del movimiento social que se ha venido prolongando con esta mal llamada guerra contra el crimen organizado en donde en muchas regiones del país la presencia de las fuerzas federales o del ejército mexicano lejos de enfrentar el crimen intimida y pretende limitar las libertades de muchos de los mexicanos. Por eso es muy importante la presencia de Jody el día de hoy en la Cámara de Diputados. Hemos tenido una redonda de trabajo hace unos momentos y hemos asumido compromisos muy puntuales partiendo de la convicción de que parte del trabajo fundamental del legislador era de atender los problemas sociales y políticos en el país. Nos hemos comprometido en primer término a apoyar las gestiones para que los tres compañeros de Atenco detenidos en penales de alta seguridad sean trasladados a otros penales para que tengan condiciones más dignas para enfrentar su proceso. No se trata de delincuentes, se trata de luchadores sociales que de ninguna manera representan una situación de riesgo para el país. Y en el penal del artiplano se encuentran los delincuentes más peligrosos ligados no solamente a los delitos de narcotráfico sino que ven algunos del cuello blanco que efectivamente constituye una situación de riesgo. Nos hemos comprometido también a intervenir no solamente con la Trabajo de Gobernación en este caso sino también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que rectifique la resolución que adoptó en la administración anterior para prolongar la emisión de una recomendación porque se limitó a solicitar información y hacer un resultado de investigación cuando ya es tiempo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se mide una recomendación para la inmediata libertad de todos los detenidos por la flagrante violación a sus derechos humanos y a sus garantías individuales. Y hemos asumido también compromisos particulares en la defensa de las mujeres violadas en el mes de mayo de 2006 durante el operativo de las Fuerzas Federales y del Estado de México. Y traeremos esta discusión el próximo 8 de marzo aquí con la condenación del Líder de Raciones de la Mujer a la Cámara de Diputados y haremos algunas discusiones en particular con estas iniciativas o normas legales que existen en materia de secuestro particularmente en el Estado de México respecto al secuestro equiparable con lo cual quiere sentar su precedente legal para penalizar muchas de las acciones del movimiento social. Creo que tenemos tenido un resultado muy importante pero a los públicos estos compromisos que llevamos, como decimos ayer, al pleno de la Cámara de Diputados y nuestros compañeros, compañeras integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia, de Irán, van a estar haciendo el seguimiento particular de esta agenda a la cual nos hemos comprometido a meternas. Y sin más, pues les damos el uso de las palabras.